En Nacido para ser salvaje, conoceremos a Chinga, una cría de león. Para Chinga, crecer en la naturaleza es una gran aventura. Sus primeras semanas de vida serán las más frágiles. Pero para sobrevivir en este paraíso natural, esta jovencita necesitará que le enseñen las leyes de la selva. ¿Quién es su amigo y quién su enemigo? Esta manada de depredadores ha desarrollado unas habilidades impresionantes, aunque para usarlas bien hace falta mucha práctica. Seguiremos a Chinga, la cría de león. Desde que da sus primeros pasos hasta el momento en el que por fin se valga sola. Chinga, la leona nacida para ser salvaje. Nacido para ser salvaje. Comienza la temporada seca en una de las mayores reservas naturales de África. Situado en el noroeste de Sudáfrica, este es el Parque Nacional Kruger. Con una superficie de algo más de 19.000 kilómetros cuadrados, alberga a una famosa manada del depredador más emblemático de África. Estos son los leones de Mala Mala. Hay 15 leones en el grupo. Esta familia puede que no sea la más numerosa de la zona. Pero es conocida por su increíble destreza para cazar. Este es el macho alfa de la manada. César. Su trabajo consiste en defender a la familia de leones rivales y de otros depredadores. Patrulla su territorio y defiende con ferocidad sus zonas de caza. Por eso, tiene derechos exclusivos para aparearse con las hembras. Y siempre es el primero que come. Pero no caza la cena él mismo. Esta tarea recae en las hembras. Sina es la leona de mayor edad y la más fuerte de la manada. Se pasa los días cazando. Ella lidera a otras seis hembras cuando salen en busca de presas. Su cometido es alimentarlos a todos. Pero ahora mismo, tiene otra cosa en la cabeza. Se escabulle de la manada y se aleja sola. Sina ha estado ocultando algo y ha llegado el momento de revelar su secreto. Y ha llegado el momento de revelar su secreto. Sina los protege con fiel. Hasta ahora, han vivido ocultos, a cubierto. Sina los protege con fiereza. Pero ya están preparados para ver la luz del día. Con ocho semanas, son muy vulnerables y necesitan estar cerca de su madre. Ha parido dos machos y dos hembras. Esta es Chinga, una de las leonas más jóvenes de la manada. Como hija de una hembra poderosa, algún día, ella también podría llegar a ser una increíble cazadora. Pero primero, tiene que conocer al resto de la familia. Para la pequeña Chinga y sus hermanos, puede ser peligroso. Si el líder de la manada no los acepta, podría matarlos. Sina ha elegido un buen momento para hacer las presentaciones. Los otros leones están distraídos con una presa reciente. Está a la defensiva y se mantiene cerca de sus pequeños para hacer saber a las otras leonas que son sus cachorros. Pero no son ellas quienes deben preocuparla. Si César cree que las crías no son suyas, podrían tener problemas. Por suerte para ellos, da su aprobación a las nuevas incorporaciones. Sina puede relajarse. Ha permitido que sus crías formen parte de la manada. Los leones más jóvenes sienten curiosidad por los pequeños. Mientras sus hermanos siguen cerca de su madre, Chinga conoce a algunos de sus primos mayores. está encantada de tener nuevos compañeros de juegos. Las leonas trabajan en equipo. Ayudan a criar y a proteger a todas las crías. Y aquí, Chinga y sus hermanos van a necesitar toda la protección posible. Un macho errante ha irrumpido en el territorio de la manada. El padre de Chinga, César, capta el olor del intruso. Por ahora, el extraño mantiene la distancia. Pero los machos solitarios son un gran peligro para Chinga y sus hermanos. Si este macho desafía a César y gana, lo primero que hará será matar a todos los cachorros para hacer sitio a su propia prole. La manada se instala para pasar la noche. Cuando el sol se pone, empieza el duelo. No se sabe cuál será el destino de la manada. Por suerte para Chinga y su familia, su padre ha sido el ganador. Ha conseguido rechazar al otro macho, pero la pelea le ha pasado factura. Su oponente le ha causado algunas heridas. los leones macho tienen fama de ser vagos. No todos son ventajas. Ser el rey tiene un precio. gracias a César, Chinga y sus hermanos están a salvo una vez más. Los leones nunca saben cuándo tendrán que luchar. los cachorros pelean entre ellos desde una edad temprana. De este modo, desarrollan sus habilidades para cuando lleguen a ser adultos. Chinga puede que sea pequeña, pero es ágil. Su pareja de entrenamiento favorita es su hermana. Los leones tienden a relacionarse más con miembros del mismo sexo. la madre y la tía de Chinga tienen un vínculo estrecho. Estas dos leonas mayores son inseparables. Desde que nacieron han sobrevivido en la naturaleza la una al lado de la otra. la pequeña chinga y su hermana ya tienen esa misma conexión. Como su madre y su tía es probable que las dos crías permanezcan en la manada el resto de su vida cazando y criando a sus propios cachorros. Por ahora aún son demasiado pequeñas para cazar. Con sólo dos meses Chinga todavía no está lista para comer carne por primera vez. Depende de la leche de China y pasarán meses antes de que esté destetada por completo. si China no se alimenta sus reservas de leche se acabarán. Así que cada pocos días necesita cazar una pieza. Su hermana se une a ella. Hay muchas presas para escoger y China ha elegido su objetivo un búfalo cafre. Estos herbívoros nunca se alejan mucho del agua. por eso durante la estación seca China no tiene problemas para rastrearlos. Este ejemplar se ha separado de la manada. Las hembras se acercan atraídas por los gritos de angustia. rodeado y sin tener a dónde ir trata de escapar. Las leonas trabajan en equipo y le bloquean la huida. una vez abatido la manada lo despacha rápido. con sus vientres llenos ya pueden tomarse un descanso. maravilloso ha pasado un mes desde que los cachorros se presentaron ante la manada. casi todos los leones están dormitando. Pueden pasar hasta 20 horas al día descansando. Pero esta pequeña leona no tiene ganas de dormir. Para mantenerse a salvo Chinga ha pasado los primeros meses de vida oculta a cubierto. Por eso no está dispuesta a perder la oportunidad de explorar los alrededores junto a su compañera más cercana su hermana. Con tres meses no son lo bastante mayores para cazar. Sin embargo eso no significa que no puedan practicar. Sus sentidos se están desarrollando y cada día tienen más confianza. Las dos hermanas ya son lo bastante audaces como para alejarse de la seguridad de la manada. Y aquí siempre hay algo nuevo que ver. en el parque nacional Kruger hay residentes de todas las formas y tamaños desde pequeños y vulnerables hasta increíblemente grandes. las jirafas se alzan por encima de los árboles más altos y hay familias de elefantes que viajan a través de esta sabana. Las pequeñas leonas se mantienen a una distancia segura. es una táctica inteligente. Los leones cazan elefantes y por esta razón si se les presenta la oportunidad los elefantes matan a los cachorros de león. Algún día Chinga será una gran depredadora y este mundo será suyo por derecho propio. Pero aún está muy lejos de ser una cazadora formidable. Las hermanas tienen que tener cuidado. El Parque Nacional Kruger no es un patio de juego seguro. Ellas no son las únicas depredadoras que deambulan por la sabana. Los leones deben su fuerza al número de individuos que conforman la manada. Pero aquí también hay cazadores solitarios. Los leopardos no son tan grandes como los leones. Ni tan rápidos como los guepardos. Lo que los hace especiales es su habilidad para adaptarse al entorno. Comen de todo, desde insectos a antílopes. Y se sabe que incluso han matado a crías de león. También son excelentes trepadores. Este leopardo ha cazado una pieza de buen tamaño durante la noche. Ocultar su presa en lo alto, fuera del alcance de otros animales, es una táctica inteligente. El olor ha atraído a un invitado no deseado. se acerca un cazador incansable. Las hienas moteadas son uno de los depredadores más temibles del planeta. Y esta está hambrienta. por suerte la hiena no puede trepar. Esta hembra usa el olfato, la vista y el oído para rastrear presas a enormes distancias. compiten por las mismas presas que los leones. Su presencia aquí es un mal augurio para la manada. Puede que ahora mismo esté sola, pero las hienas nunca se alejan mucho de su clan. afortunadamente para Chinga y su hermana una hiena sola no se atrevería a tentar su suerte estando César cerca. El jefe de la manada es uno de sus compañeros de juego preferidos. Pero pronto el apetito de las crías las lleva de vuelta con su madre. Todavía dependen de la leche de Sina y son demasiado pequeñas para comer carne. A pesar de ser una madre reciente Sina no tiene tiempo para descansar. Para sobrevivir la manada necesita cazar cada pocos días por lo que está constantemente vigilando en busca de oportunidades. Ha llegado el momento de que Sina y las leonas salgan de caza. Hasta ahora a Chinga no le han permitido unirse a ellas. Pero ya tiene tres meses así así que puede ir con las leonas para ver cómo se hace. Es un gran día para la pequeña leona. Sus hermanos y ella todavía no son lo bastante mayores para cazar. por tanto se quedan atrás y observan. El grupo no necesita rastrear una presa a una distancia larga. En esta época del año una de las pocas fuentes de agua está justo en medio de su territorio. Shina es una depredadora veterana capaz de cazar sola. Pero con su hermana a su lado y las demás hembras respaldándolas las leonas son una fuerza a tener en cuenta. Trabajan en equipo se despliegan rodeando a su presa. Unas cuantas leonas se aproximan a esta reunión de cebras y ñúes y los conducen hacia la hierba alta donde Sina y su hermana están al acecho. la sincronía es fundamental. las cazadoras hacen su jugada. consiguen separar a un joven ñu de la manada. no es rival para esta leona y no es la única víctima. Las otras leonas han abatido a una cebra. Pero cobrar estas piezas ha tenido consecuencias la tía de chinga se ha lesionado le cuesta caminar un león que no puede cazar tendrá problemas para sobrevivir. Necesitará la ayuda del resto de la manada. amanece y la manada está relajada. Como siempre chinga no se queda quieta mucho tiempo. Todavía es una cría sin embargo cada día se va haciendo más audaz. No ha perdido ni un ápice de su insaciable curiosidad. Se escabulle del resto de la familia para ver qué sorpresas le deparará este día. no lejos de allí otro cazador en ciernes se dispone a explorar. Las hienas pueden ser depredadores temibles pero también son una familia. Esta madriguera es el hogar de los miembros más pequeños del clan. Unas 20 crías se cobijan aquí. Es un refugio seguro para que las madres alimenten a los pequeños. Una cuidadora se encarga de vigilar y proteger a los nuevos miembros. Pero igual que chinga la leona estos pequeños quieren explorar. A diferencia de los leones las hienas ven desde que nacen. Desde el primer día las crías compiten entre ellas para tener una posición dominante. Este cachorro puede parecer inofensivo ahora pero dentro de poco será un miembro de pleno derecho de esta manada letal. Los adultos del clan han cobrado una pieza impresionante. Tienen fama de carroñeros pero en realidad las hienas cazan más que roban. La llegada de las hienas podría ser una mala noticia para la manada. Pero ahora mismo a Chinga no le preocupan las hienas. Su manada lleva la batuta en esta zona. Y cuando formas es parte del grupo más fuerte de los alrededores no hay nada fuera del menú. Las jirafas no son una presa fácil pero la manada está hambrienta. la tía lesionada de chinga se esfuerza por seguir el paso y al caer la noche ataca. las las chinges 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 La manada ha estado muy ocupada, ha derribado a una jirafa, esta les alimentará durante las monterías, pero mientras el resto de la manada come, Chinga está decidida a cazar algo por su cuenta. Está probando su suerte. Sus habilidades se van desarrollando día a día, pero justo cuando se aproxima, la llaman de la manada. Con casi cuatro meses, Chinga ya disfruta de la carne con el resto de su familia. Es un paso importante. Un día, la carne supondrá casi el 100% de su dieta. Pero por ahora, Chinga todavía depende de la leche de su madre para sobrevivir. La manada se está tomando un merecido descanso. La tía de Chinga aún no puede cazar. Su lesión no mejora. Para recuperarse, necesita descansar. Sin su equipo de cazadoras al completo, los leones se valen de otras estrategias para alimentarse. Sina es una cazadora con talento y emplea otras técnicas para encontrar la siguiente comida. Tiene un plan. Este leopardo no sabe qué le están observando. Ha estado acechando a esta manada de impalas, manteniéndose oculto. Sina está escondida cerca, siguiendo cada uno de sus movimientos. Los impalas se dirigen hacia la hierba alta. Es un buen escondite. Y ahí también se oculta Sina, mientras sigue al cazador de las manchas. El leopardo está peligrosamente cerca de los impalas. Cuando se encuentra en la posición perfecta, ataca. Sina no ve lo que está pasando, pero espera. Los impalas emergen de las hierbas altas. Sin embargo, no hay señales del leopardo. Poco después, Sina encuentra lo que estaba buscando. El leopardo ha escondido su presa en este árbol. Sina tiene un plan. Ella también puede trepar. Un leopardo no es rival para una leona adulta. Y observa con impotencia como Sina le arrebata su presa. La carroña constituye una parte importante de la alimentación de los leones. Con tantas bocas que alimentar, la manada tiene que estar buscando alimentos constantemente. Para algunos depredadores, la estación seca tiene un inconveniente. Los leones sobreviven siguiendo a sus presas. Y sus presas, encontrando agua. Pero si el clima es más árido, los leones se ven obligados a trasladarse. No hay mucho tiempo para descansar. Y a la hora de partir, Chinga no tiene más opción que seguirlos. Este estilo de vida nómada puede ser duro para las crías. Pero para un miembro de la manada, es demasiado esfuerzo para soportarlo. La tía de Chinga no ha tenido tiempo de recuperarse. Está exhausta. Las probabilidades de que sobreviva sola son escasas. Los leones son escasas. Tras un largo viaje, el resto de la manada ha llegado a su terreno de caza favorito. Es la última poza de agua en kilómetros a la redonda. Y un punto de reunión de algunas de las presas preferidas de los leones. Impulsados por la sed, llegan animales de todas partes, grandes y pequeños. Están todos amontonados en un espacio reducido. Tanto los depredadores como las presas. Los leones también deben tener cuidado. Pero mientras estos insólitos vecinos se codean entre ellos, la pequeña Chinga explora su nuevo hábitat. Sus hermanos y ella han crecido bastante en el último mes. A los cinco meses, ya come carne. Pero complementa su dieta con la leche vecina. Hoy, a la pequeña Chinga le espera un espectáculo. Los hipopótamos son unos de los animales más peligrosos del mundo. Son agresivos e impredecibles. Y tienen una boca llena de grandes colmillos. Esta poza es el territorio de un macho enorme y de sus hembras reproductoras. Defiende su territorio con agresividad. Defiende su territorio con agresividad. Porque un par de machos rivales se han acercado demasiado. De modo que el hipopótamo macho hace una exhibición de fuerza. Sus competidores no retroceden. Y tiene que aumentar la presión. Las peleas como esta pueden ser letales. Al final, los machos rivales no corren riesgos. Y retroceden. Los leones han tenido mucha suerte al mudarse aquí. Están rodeados de presas. Chinga y sus hermanos están prosperando. Están a salvo y bien alimentados. Pero su bienestar dura poco. Han llegado unas hienas exploradoras. El resto del clan no está muy lejos. Un grupo de este tamaño supone una gran amenaza para los leones. Estos resistentes animales están hambrientos. Cuando huelen la presa de los leones, se acercan. Esto puede ser mortal para los cachorros. Los guerreros de la manada se preparan. Alejan a las crías hasta una distancia segura. Las hienas les superan en número. Pero los leones son mucho más fuertes. De repente, llega César y se iguala la batalla. Las hienas no son rivales para toda la manada. Cortan por lo sano y se retiran. Una vez más, Chinga está a salvo y la manada ha vuelto a demostrar por qué está en la cima de la cadena alimenticia. Durante los últimos cinco meses, ha sido la temporada seca en el Parque Nacional Kruger. La manada lo ha tenido fácil. Hasta ahora, Chinga y sus hermanos solo han conocido esta árida sabana. Pero eso está a punto de cambiar. El cielo se está oscureciendo. Y ya se escucha el lejano rugido de los truenos. Los dos, el mar, con los graves, se despegó. Las cosas son los que están en la cima de los hayes. Los dos, el mar. El mar. El mar. El mar. El mar. El mar. Tras la larga sequía, por fin han vuelto las lluvias y la manada está rodeada de agua. Está a punto de comenzar un nuevo capítulo en la vida de los cachorros. El Parque Nacional Kruger se ha transformado. Sus ríos y vías acuáticas han recuperado su antigua gloria, revitalizando todo el territorio. Para casi todos los animales, la abundancia de agua dulce pone fin a los tiempos difíciles de la temporada seca. Los herbívoros prosperan en esta época del año. El parque está casi irreconocible. Han pasado seis meses desde que los cachorros se presentaron ante la manada. Los leones han vivido muchos desafíos durante ese tiempo. Pero están a punto de recibir una buena e inesperada noticia. La tía de Chinga se ha recuperado de su lesión y ha encontrado el camino hasta la poza. Contra todo pronóstico, ha sobrevivido ella sola. Sabe que la manada no está lejos. Al acercarse más, uno de los cachorros capta su olor. Por fin se reúne con su grupo. Ha hecho un gran esfuerzo y ha conseguido volver a la seguridad de su familia. La manada vuelve a estar en plena forma. Los cachorros ahora tienen casi ocho meses. Shina ha demostrado ser una madre competente. Chinga y sus hermanos por fin han sido destetados. La pequeña leona está irreconocible. Ya no tiene nada que ver con aquella diminuta cría que su madre mantenía oculta. En los últimos seis meses ha crecido mucho. Pero todavía tiene mucho que aprender. Sin embargo, Chinga ha sobrevivido en la sabana. Una leona es tan fuerte como lo es su manada. Pronto, aprenderá a cazar y a luchar por sí misma. Y teniendo a Shina como maestra, Chinga estará a la altura del desafío.